Hoy queremos bendecir su nombre Volte con el que tienes a tu lado Al que tienes cerca Y le bendice el nombre del Señor Amén Ven, es hora de adorarte Ven, hazte tu corazón Ven, hazte tu corazón Ven, hazte la paz que en tarde Ven, hazte tu corazón Y le bendice el nombre del Señor Amén Ven, hazte tu corazón Ven, hazte tu corazón Ven, hazte tu corazón Amén. 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 En toda lengua contestará a Jesús. La roya se doblará. En una lengua con pesada Que la rodilla se tomará Solo entiendo que nacen Porque en tu corazón Que no sé Sígueme 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 Alguien puede dar un viento incúbido Celebraremos tu amor y tu misericordia Dios todos los días Sígueme Sígueme